Ejército rechaza montajes de la oposición en Nicaragua el gobierno de Daniel Ortega, mientras adelanta acciones para acabar con la violencia. Afirmó que se está dejando atrás el período tenebroso y reitera su voluntad para restablecer la paz. El ejército de Nicaragua negó la participación y presencia militar en los actos violentos que, según la oposición, sirven para reprimir las protestas en el país. 6. Rechazamos el montaje de actos donde nunca hemos estado, las falsas informaciones e imágenes manipuladas que tienen como objetivo hacer creer el involucramiento del ejército de Nicaragua en actividades de orden público, señaló el coronel Manuel Guevara en un comunicado, publicado por HispanTV. 7. El gobierno de Daniel Ortega, mientras adelanta acciones para acabar con la violencia. 8. Afirmó que se está dejando atrás el período tenebroso y reitera su voluntad para restablecer la paz. Este miércoles, la Conferencia Episcopal convocó al gobierno y a la oposición a retomar la mesa de diálogos para finales de esta semana, con otros actores nacionales e internacionales.